El alcaballo se ha venido alcalde, no está el... no hay nadie, ¿ah? Como pueden ver, ha llegado hasta el comedor, el restaurante de Loter Incaterra, se ha llevado todo esto. Se ha llevado en la casa que estaba al lado del edificio, este sitio, y ha cubierto toda la línea férrea, ha cubierto todo el espacio del primer piso de los hoteles, como se puede ver allí, llegando hasta la plataforma, llegando hasta la altura de la plataforma de la estación de trenes. Vean, no hay nada de paso y aún sigue lloviendo, y ha bajado la intensidad de todo este camino. Creemos que no va a haber paso de trenes por un tiempo suficiente. Las personas están mirando de los techos de las casas, ¿no? Se han subido, vean allí, algunas personas están saliendo por las ventanas del segundo piso de los hoteles, porque el primer piso ha sido completamente cubierto. Lo pueden observar allí, he tenido que poner escaleras para subir el segundo piso. Este techo es el techo volado para el primer piso. Vean, 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 si yo me voy hacia el lado derecho, van a ver cómo ha sido cubierto todo esto. Y se registró hace aproximadamente 20 minutos. Bueno, es momento, se ha venido de arriba al camayo, se ha desbordado, ¿no? Prácticamente, como un huayco.